Saludos a todos. Bueno, yo soy Macapeta. Sabéis que la tecnología no es mi fuerte porque no hay. Bueno, pero eso igual. Para mí siempre lo más importante es la información y bueno, sobre mí poco. Soy el clásico rebelde, clásico que no le ha gustado mucho nunca aceptar pulpo como animal acuático, como el anuncio. Y bueno, siempre los clásicos listillos desde el cole, estos que parecía que ellos siempre su go y su historia era lo que valía y si estabas de acuerdo y jugabas a su... vamos, y le aceptabas pulpo siempre. Vamos, a mí eso no me cuadraba. Siempre eran que si los hijos de los maestros, el hijo del rico, el médico, el de... bueno. Dejé el futbolito en el tema ese del cole, por eso, porque siempre jugaban... Te partías allí el pecho para los cuatro hijos de los maestros, siempre jugaban por fuerza, aunque fueran cuatro pelotos, pero bueno, eso es lo de menos. Bueno, el tema ese, que no me cuadraba a mí mucho la historia, ¿no? Entonces, pues, tampoco era un niño prodigio, porque es que tampoco me... vamos, se puede decir que con cuatro años y medio, por ahí, o casi cinco, de que iría a párvulos, ya sabía multiplicar, dividir y tal. Yo me había enseñado mi viejo, mi viejo era un fenómeno, era otro tío que estaba ahí siempre machacándose la espalda y... Y tiene, tiene aquí y aquí. Y mi vieja igual. Es suyo lo que yo tengo. Quizás he juntado lo bueno de los dos, o por lo menos parte de lo bueno de los dos. Pero bueno, el tema es, por ejemplo, de que empiezas en el colegio, al poco tiempo empiezas con... Aquí, en mi país, en España, empiezas con el tema de la catequesis para las comuniones, el tema de las religiones y tal, ¿no? Bueno, vamos, en mi zona es el tema este de... El catolicismo, el cristianismo, todo el rollo este, ¿no? Vamos, eso es que te lo imponen, porque es una cosa que... Porque hay alguna vez que me han contado algún... Mi viejo algún... Alguna anécdota sobre eso, por ejemplo. Hace poco me contó, dice, cuando te fui a poner el nombre... Me dice el médico... Dice... ¿Cuántos dioses hay? Dice, lo que tú quieras. Dice, ¿veis? Luego si no se bautizan a los críos. Y dice, mi padre, pues, si no lo bautizas... Y ya ves, estaba todavía franco. Entonces, habría que... Chistar más todavía que hoy. Bueno, yo qué sé, porque hoy ya... En algunas cosas, yo creo que es peor ahora que entonces. En algunas cosas, claro, esta dictadura que nos van a estar metiendo. Mundialmente es mucho peor que aquella. Pero bueno. A lo que vamos. El tema es, pues... Que eso, que... Desde que empieza la catequesis... Yo siempre he tenido algo... He sentido que hay algo... Que no puede ser lo que nos cuenta nadie. O sea, ninguna religión. Yo tenía muy claro siempre una cosa. Lo mismo que... A mí me han dicho unas convicciones... He tomado, pero no porque las haya tomado yo. No porque te las... Integran en tu ser. O sea, es que... Desde que eres pequeño, ves, pues, las procesiones... Las misas, los curas, las monjas... Que si en la escuela te dicen que te cuentan la historia del tema de la religión... Claro, en cada zona te cuentan la historia según quieran sus gobernantes. Eso está claro. Siempre se ha llegado al poder. Siempre se llega de la forma de... De la guerra. Y la guerra lo que deja es cadáveres y moribundos que por seguir vivos y no formar parte de la otra parte de los cadáveres... Pues aceptan lo que les imponen. El que lo acepta sigue viviendo en la esclavitud, claro. Y el que no lo acepta, pues... Es carne y cañón. Los rebeldes siempre, pues siempre han quedado rebeldes. Pero hay algo más que los rebeldes. Aparte de la rebeldía, hay algo más. Ya lo iremos viendo. Bueno, el tema es eso. Que yo sabía que... O sentía y siento que hay algo... Mucho más fuerte que un tío con una vara o algo por el estilo que es lo que a mí me contaban. Y que venimos de un rollo de... Bueno, todo eso ya lo iremos viendo. Que eso está súper manipulado. Mucho más de lo que podéis ver normalmente en internet. En el libro que estoy escribiendo creo que... Si logro terminarlo... Porque cada vez le voy metiendo más y más y más. Si logro terminarlo creo que va a ser, como yo digo... El libro es por lo demás que apetar. Pero bueno... El tema es ese que no me creía. Empecé a ver que el tema de la religión era el mismo que veía en la escuela. El mismo que veía en la sociedad. Hay unos escalones ya instaurados que tienes que aceptar. Y meterte en esa sociedad a la que dicen que te invitan a pertenecer. Pero no olvidemos que no te invitan a pertenecer a esa sociedad. Eso nunca lo hacen. No te invitan porque te obligan. Te obligan de la forma de que... Vamos a ver. Tenemos derechos y obligaciones. Los derechos... Derecho a una vivienda digna. Derecho a... Derecho a... Se los pasan por el forro de... O sea, eso está súper claro. Tenemos derecho... Pero búscate la vida. Ahora, las obligaciones o las cumples... O estás perdido. O vas al trullo, te denuncian, te multan, te tal, te cual. O sea, los derechos y las obligaciones. Porque a ellos, si nuestros derechos no se cumplen, no les cae la misma pena que a nosotros de que no cumplimos nuestras obligaciones. Pero bueno, esto es simplemente un primer vídeo en vivo y tampoco quiero extenderme mucho en ninguna cosa porque ya iremos analizando. Yo lo... Hace tiempo que... Vi. Y una vez que ves, es imposible dejar de mirar. Hace poco se lo dije a mi padre. Mi padre... Que... Le puse un ejemplo... Muy claro, porque mi padre, aunque es como yo, también está muy resignado. Ha vivido ya... Muchos años y... Está resignado y dice que... ¿Y qué va a ir a hacer? Claro, es lo de siempre. ¿Qué es que...? Si siempre ha pasado igual y se van unos y vienen otros. Digo, ya, padre. Digo, es que lo que hay que evitar no es quién, sino qué. O sea, aquí lo que falla no son las personas, lo que falla es el sistema. Y lo que hay que cambiar no es de personas, porque las personas estamos metidas en el sistema y obligadas a funcionar en el sistema. Cada uno en su piñón, cada uno en su parte del motor. Es un motor que funciona. Lo tienen perfectamente acoplado. Y cada uno es una pieza chiquitilla, pero importante. ¿Qué funciona? Al baile que ellos, a su son. Tenemos que bailar a su son. ¿Por qué no bailamos al nuestro? ¿Por qué en vez de discutir por gustos, por colores, por...? Bueno, eso es que es una de las cosas que me come a mí la cabeza. ¿Cómo puede haber gente que por un simple... Lo que sea, por el deporte, por la moda, por... O sea, se coma la cabeza de esa forma hasta el punto de juzgarse incluso a la vida. Bueno, vosotros sabéis lo grande que es la vida. ¿Sabéis lo grande de que ves la realidad? ¿Sabéis lo grande que puede llegar a ser una persona? Su vida, esa vida, ¿sabéis lo que puede lograr? Luego se acaba, igual que todo. Sí. Si es que se acaba todo, pero nada se acaba, termina un escalón y empieza otro. Es como el gusano. Si somos un gusano y no nos dejan salir del capullo, vamos a ser siempre un gusano. Pero podemos ser mariposas. Ya lo creo que podemos ser mariposas. Solo hay que creerlo. Yo qué sé, hay muchas formas de que nos corten esa dimensión, esa frecuencia que tenemos para entender la realidad de otra forma. ¿Es muy complicado? Yo lo estoy intentando y sí es complicado. Vamos, creo que tengo unos conocimientos que los he adquirido en los últimos cuatro años. Porque lo que he aprendido, la mayoría de las cosas que he aprendido, vamos, no las que he aprendido, las que me han enseñado, las que me han mostrado, esa verdad oficial, he visto que la mayoría es mentira. Pero bueno, ya digo, ya lo iremos analizando. Voy a intentar lo que pueda. Ya digo, una vez que has visto, no puedes dejar de ver. Y sé a dónde voy. Lo que no sé es dónde voy a llegar, pero sé a dónde voy. Y voy a intentar poner ese granito de arena como tantos otros. ¿Qué ha perdido la vida? Igual que todo el mundo. Uno la pierde de una forma y otro la pierde de otra. Pero ¿qué puede dejar de otra? Somos energía y somos sabiduría. Y la sabiduría y la energía ni mueren ni desaparecen. Simplemente se mueve y se transforma. Si lo que yo sé, lo sé yo solo, simplemente ese trozo lo va a coger mis capacidades. Va a evolucionar según mis capacidades. Pero si eso lo coge ese, lo coge aquel y lo coge aquel, va a evolucionar con más capacidades. Entonces puede evolucionar desde distintos puntos. Pero es que esos puntos se pueden unir. Lo que no puede ser es el miedo de los dioses. Tomás, historias de antes vienen de algo que ya iremos viendo, como digo. Pero hasta los propios dioses decían que se comían a sus hijos para que no les quitaban el poder. Porque las profecías siempre, no eran profecías, es la ley de la vida. De que llegan a la sangre joven para reemplazar a la vieja. Pero la vieja, en lugar de utilizar su sabiduría para aprovecharse de la joven, puede enseñar a la joven para que juntos aprovechen la sabiduría y la fuerza. Las dos cosas. La energía y la sabiduría. La juventud tiene más energía. La vejez tiene más sabiduría. No en general. La sabiduría puede haber, hay gríos con 5 años, como yo digo, han visto más que muchos con 90. Pero bueno, es liarse mucho. Ya digo, el tema de las noticias, los sucesos, cómo nos lo dan los medios. De siempre he desconfiado porque, claro, es que lo ves, te meten rollos, te hacen importante que si no sé qué te la pasa a no sé quién, que se ha roto una uña y la estropeaba el cumpleaños. Pero bueno, vamos a ver que se mueren millones de personas, todos los días, porque no tienen una pastilla, porque no tienen para comprarla. Esos dirigentes, ¿dónde están esos dirigentes? Ah, que hay que gastarse los cuartos en que hay que pintar un techo como hace un par de años, no sé qué techo. Da igual, no me voy a especificar. Porque es que como la ha pintado esa, que hay cuatro brochazos con pasta, con cuatro picos, que parece cótele, y resulta que vale no sé cuántos millones. Pero vamos a ver, gastaros eso en la gente. Los gobernantes estáis para guiar, no para aprovechar. No para aprovechar todos vosotros. Lo que no puede ser es... Pero claro, es que la gente está dormida. Si es que eso funciona simplemente porque la gente está dormida. Es así de fácil... Gracias. Gracias.